Quiero ver tu mirada Esta noche es ardiente, muévete muy suavemente Gira bien en mis ojos, para que sientas mi torsura Te encontré hace tiempo, no es una aventura Tócame, tócame, muévete no pares Bésame, bésame, como tú lo sabes Tócame, tócame, siénteme que bailo Venirá a tu cintura Yo te quiero más, yo te quiero más Ven y lo verás, no te miras atrás Tócame, tócame, siénteme que bailo Venirá a tu cintura Tócame, tócame, bésame, bésame En esta noche de locura No es una aventura Déjame sentir tu tenura Amame Amame Ya noté en mis ojos Que se ve bien tu corazón Esta noche es ardiente, muévete muy suavemente You know what's up? Tócame, tócame, bésame, 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 como tú lo sabes Tócame, tócame, siénteme que bailo Venirá a tu cintura Venirá a tu cintura Yo te quiero más, yo te quiero más Ven y lo verás, no te miras atrás Tócame, tócame, siénteme que bailo Venirá a tu cintura Siento la magia del fuego Siento la magia del fuego Quemándome fuerte por dentro Siento el calor de mi cuerpo Siento la magia del fuego Quemándome fuerte por dentro Siento el calor de mi cuerpo Tócame, tócame, muévete normal Bésame, bésame, como tú lo sabes Tócame, tócame, siénteme que bailo Venirá a tu cintura Yo te quiero más, yo te quiero más Ven y lo verás, no te miras atrás Tócame, tócame, siénteme que bailo Venirá a tu cintura Yo te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más